Zacarías Ferreira Tú, mi novia y mi princesa Qué linda estás, tú mi amor Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama de rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo guardo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón te amo Tú tienes todo lo que me gusta Mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama Dos rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo vuelvo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón te amo Oh 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 ¡Gracias!